Es viernes, y los contertulios lo saben. A partir de este momento estamos pajareando en A Primera Hora. Muy bien, vamos al pajareo. Doña Celeste Arboleda, no sea chumada. Dice, quiero beber harta cervecita, dice. Ah, se quedó enganchada con la entrevista del Tour Cervecero. Oye, a mí se me abrió el apetito, la verdad. ¿Se te abrió la vena o el apetito? El apetito, el apetito, sí. Y es justo es viernes. Sí, 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 sí. Oye, don César Armando Bermelo también muy interesado en el tema del Tour Cervecero. Don Osvaldo Villamarín nos pide que anotemos la página de Facebook del Tour Cervecero. A ver si podemos escribir en el... Ya le vamos a pedir a Daniel que nos pase para... Sí, del Tour Cervecero. Para pasarles ahí la invitación. Oye, bueno, pajarimos, ¿no? Chévere. Está con nosotros un amigo de esta casa, acompañado de gente que también ha sido muy cercana durante los últimos años, que es Wilson Merino, coordinador de la cruzada y de la lucha contra el cáncer, y también director de la Fundación Cecilia Rivadeneira. Wilson, bienvenido, ¿cómo estás, amigo querido? Hace pocos días ustedes estaban llevando adelante la colecta anual que organiza siempre la Fundación. En buena hora, ¿cómo les fue? ¿Cómo está resultando este trabajo tan tesonero que hacen cada año ustedes? Buenos días, Alexis, Fabricio, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí y sobre todo venir a demostrar nuestro agradecimiento a ustedes por amplificar el mensaje de la Fundación Cecilia Rivadeneira. Les hemos traído un pequeño detalle hecho por nuestros niños a través del programa de formación en artes escénicas, que creo que es uno de los programas más bonitos que tenemos. Y les hemos traído un sello, que es este sello que esperamos lo pongan en sus nuevas oficinas, que dice Libres de Indiferencia. La campaña de este año de la Fundación Cecilia Rivadeneira fue Basta de Indiferencia, una indiferencia que está afectando la vida diaria de los ecuatorianos y queremos agradecerles a ustedes por ser un medio libre de indiferencia, por amplificar un mensaje de esperanza y por ayudarnos a construir oportunidades en la vida de nuestros niños con cáncer y sus familias. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Primero, gracias. Gracias por esas palabras. Gracias por la gentileza tuya. Y sí, permítanos decirte que nosotros no somos indiferentes y no lo hemos sido frente a esta lucha y a este tema que debe ser visibilizado por la sociedad ecuatoriana. Así que, como te dijimos en algún momento, cuenta siempre con este espacio, con este medio para continuar en esta lucha. Este medio no es indiferente y este espacio de modo particular no es indiferente frente a estas cruzadas que tú, con tu equipo, con la Fundación, generan para crear conciencia. ¿Cómo les terminó de ir a la colecta? Bueno, así sigue en pie. Mañana es la última jornada de colecta. Invitamos a las personas que nos vean en las calles. Estaremos con chalecos naranjas que, por favor, realicen sus donaciones, sus contribuciones. Vamos bien. Hemos logrado recaudar en la primera jornada 28 mil dólares a través de la articulación de miles de voluntarios que salieron a las calles. Y bueno, vamos a seguir adelante. Tenemos varios desafíos, varios retos. Y nuevamente agradecerte a ti, Alexis, a ti, Fabricio. Yo creo que en este país la moral y la solidaridad tienen que vencer. Tenemos que enfrentarlo con decisión. Y creo que estas pequeñas acciones finalmente presentan una luz de esperanza frente a este túnel que parecería que no tiene salida, pero que sí la tiene si es que nos unimos, si es que nos articulamos y si es que decidimos trabajar juntos. El contraturio lo vimos ahí también con el... Sí, con la alcancía, ¿no? Claro, ahí estuvimos ayudando para... ¿Cómo se portó la gente? Es compleja la calle, es compleja la calle. Lo hemos conversado en varias ocasiones con Wilson, con la Cris. Es compleja la calle porque además tienes, digamos, es un espacio público donde tienes ahora mismo una serie de personas que por la condición y la situación económica, social que está atravesando el país, están ocupando esos espacios. No solo se trata de ventas ambulantes, también hemos recibido como país a miles de hermanos venezolanos que también están en esos espacios. Pero yo te soy sincero que noté también cuando la gente... Porque la gente ya identifica además, cuando ya te ve con el chaleco naranja y ya identifica que se trata de la colecta de la fundación. Mucha gente que lo hacía y de muy buena gana, con mucho ánimo. Te soy muy sincero, habrá sido, qué sé yo, el 70, 60% de gente que colaboró en muy buena onda y eso me agradó mucho. Lo que sí es... Y me parece que por eso el nombre de esta campaña en este año, lo de la indiferencia, sigue siendo uno de los males que nos aqueja como sociedad. Sí noto también que hay un buen porcentaje de ciudadanos que sigue siendo indiferente ante los problemas que enfrentamos y quizás esa sea una de las principales luchas que no se deba abandonar, el tratar de generar una cultura de la solidaridad. No sé si Wilson, que ya tiene muchísima más experiencia y que es el que lidera todo este proceso, tenga la misma lectura, pero yo al menos creo que esa debe ser una lucha permanente, el de generar una cultura de la solidaridad para saber enfrentar todos estos problemas que tenemos como sociedad que van más a dar el tema de la propia enfermedad. Sí, así es Alexis. Yo creo que, como lo decía antes, tenemos que esforzarnos y tenemos que luchar para que la moral y la solidaridad sean los vencedores. Es un momento difícil, ¿no? La gente tiene un hartazgo frente a la situación que vive el país, falta de empleo, violencia, violencia en la clase política, en fin, y que lastimosamente permea hacia los ciudadanos. Este año para nosotros fue particularmente difícil llevar a cabo la colecta, pero lo hemos hecho, hemos encontrado respuesta de la gran mayoría de ecuatorianos que son solidarios, que creen en las causas justas y con ellos y para ellos hay que seguir articulando esfuerzos para vivir progresivamente en un país donde cada día estemos todos mejor. Como tú también muy bien lo decías, la calle es un espacio duro, hay que ganarse el espacio, y creo que haber logrado que los jóvenes salgan a las calles y vivan esa realidad también termina siendo bastante positivo, ¿no? Esto genera empatía de saber la realidad que viven nuestros hermanos venezolanos que están en las calles 8, 9, 10 horas tratando de sortear todos los desafíos que implican la calle y ganarse la vida. Los hermanos ecuatorianos que no tienen empleo, los que han quedado en el desempleo y que están en las calles comercializando productos para llevar algo de recursos a sus casas y que tienen que enfrentar el sol, la lluvia, como lo hemos tuvido que enfrentar nosotros durante estos dos años. Agradecer a la ciudadanía en general, estuvimos presentes finalmente en siete ciudades, los voluntarios salieron con este mensaje de esperanza y de alegría y creo que hay que seguir replicando este tipo de acciones para que logremos construir una sociedad mucho más empática, mucho más solidaria, mucho más sensible, menos distante, más comprometida con los problemas del barrio, de la comunidad, de la ciudad y sobre todo el país. ¿Cuántas personas colaboran contigo? ¿Cómo es el equipo? El equipo que te ayuda justamente para llevar adelante esta cruzada. El equipo administrativo somos muy pocos, somos ocho personas quienes son parte del equipo administrativo de la fundación, pero el brazo gestor, quienes hacen todo posible son los voluntarios, fueron más de dos mil voluntarios quienes salieron a las calles, dos mil voluntarios que estuvieron con sus alcancías en diversos puntos, con los chalecos naranjas, amplificando el mensaje, contándole a la gente lo que implica el cáncer infantil, contándole a la gente algunos de los determinantes sociales que están afectando la vida de todos, como es el tema del caso ambiental. Tenemos que seguir luchando, necesitamos impulsar un activismo que haga frente a la contaminación del aire, que nos afecta a nosotros quienes vivimos en esta ciudad y que los niveles son alarmantes. Tenemos que seguir diciendo que la pobreza es el principal factor que afecta el abandono, el tratamiento médico de niños, niñas y adolescentes con cáncer. Debemos seguir diciéndole a la gente que lastimosamente dentro de los hogares de los niños con cáncer hay violencia, que las madres son maltratadas, que los hermanos se quedan solos y también son maltratadas. Y en este sentido, mirar la fotografía ampliada del cáncer, que no solo tiene que ver con la parte médica, sino con un problema social, estructural, que es muy complejo y que la única forma de vencerlo es que trabajamos todos juntos. En esta colecta, que los contartules también nos terminamos adhiriendo, sumando, ya te lo dijo el Fabri, cuenta siempre con nosotros, siempre con este espacio, las puertas van a estar abiertas cuando se trata de causas tan nobles y tan de principios como la de la Fundación Cecilia Rivadeneira, pues espacios de este micrófono siempre va a estar abierto para ustedes, para colaborar. Digo, nos sirvió también como experiencia para darnos cuenta de que eso precisamente, echar una mano, colaborar, nunca está de más, siempre se puede hacer, siempre hay tiempo para eso. Conocer lo que hacen ustedes, yo que estuve aquel fin de semana visitando la Casa Granja, me doy cuenta de en realidad la labor que ustedes desarrollan, de todo lo que le aportan a la sociedad. Y esta ocasión, ustedes toparon temas que precisamente lo que decíamos hace un momento, van más a dar solo de la enfermedad, del cáncer, temas que están relacionados también con la violencia, temas que están relacionados con las condiciones que enfrentamos todos en realidad, la contaminación ambiental y demás. ¿Crees que finalmente la sociedad reaccionó ante este llamado y ante esta campaña del basta de indiferencia? Fue un llamado de atención muy duro, cuando veíamos los productos que compartíamos en redes sociales, era un llamado ya no tanto de la alegría, sino ya de concientizar a la gente para que se sume, porque estamos enfrentando problemas muy, muy graves. O sea, ver que tenemos una sociedad donde 6 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia, ver que hay madres que tienen que enfrentar la condición de sus niños con cáncer solas, porque el momento en que se les diagnostica con enfermedad, los padres huyen del hogar y demás. ¿Tú crees que la reacción de la gente finalmente fue positiva? ¿Con ese llamado de atención tan duro? Yo creo que la primera reacción de la ciudadanía es de indignación frente a lo que sucede en nuestro país, pero lastimosamente el segundo paso, lo que viene después, es la indiferencia. La indiferencia de decir, bueno, ya la cosa está tan mal que no me quiero involucrar. Y esto también ha resultado lastimosamente de la acción política, una violencia política que no logra medir lo que genera en la sociedad, esa confrontación tan absurda que finalmente ha permeado a la sociedad y que está construyendo una sociedad terriblemente apática, indiferente frente a lo que sucede. Y contra eso hay que luchar, contra eso es lo que los ciudadanos debemos luchar y enfrentarlo, porque si no, no sabemos a dónde vamos a ir. La respuesta en términos generales fue positiva. Creo que fue un llamado de atención a todos, no solamente a los hacedores de las políticas públicas, sino también a los empresarios, que algunos de ellos sí tienen posibilidades de generar fuentes de empleo y que lastimosamente el día de hoy no lo hacen, a los ciudadanos que muchas veces no sabemos ni el nombre del vecino con quienes compartimos nuestros vecindarios y peor aún, con tantas personas que necesitan el día de hoy de nuestra mano. El tema de los venezolanos, por ejemplo, es un tema muy complejo. La xenofobia que existe en nuestro país frente a esa realidad es un tema alarmante y es algo con lo que debemos caer en conciencia y tenemos que luchar. Y bueno, yo agradecerte a ti y finalmente Fabricio, Alexis, por no solamente invitarnos a unas entrevistas en la radio, sino por haberse comprometido en esta causa, por haberse dado el tiempo de venir y conocer nuestro trabajo en la Escuela Granja, por amplificar la campaña, por salir a las calles, por ponerse el chaleco, por arrimar el hombro y de monedita en monedita finalmente hemos logrado generar un flujo que nos permitirá seguir adelante por unos meses más. Alguien diría de centavito en centavito se hace un dolarito, así que cualquier contribución es buena, estimado Wilson. Gracias por habernos acompañado, por habernos visitado y te repito, te rectificamos, cuenta siempre con este espacio para continuar, para apoyarles, para respaldarles, para que nosotros podamos aportar con este granito de arena que es la comunicación y que nuestros oyentes y quienes nos siguen puedan enterarse de la gran cruzada y la gran labor social que ustedes están realizando. Muchas gracias Wilson. Muchas gracias Fabricio y que bueno que tengan este sello. Vamos a poner ahí el sello de libre indiferencia. Para que toda la gente que viene a visitarles sepan lo importante que es tener esa actitud. Y gracias por el... Liberarles. Estos óleos los hacen los niños de la Escuela Granja. Así es. Yo también tengo uno de estos en la sala de mi casa. Lindo. Así que muchísimas gracias a ustedes por el detalle. Lindo. Gracias Wilson. Muchas gracias. Muy amable. Wilson Merino conversando con nosotros aquí en A Primera Hora, 7.55. Se acabó la semana. Es viernes. Ya manden a las casas. A Primera Hora. A Primera Hora.